Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más, y estamos en Mondad con Venti. En el capítulo anterior estuve viendo lo de la reputación y tal, que han metido nuevo. Aquí tenemos algo que no sé qué es. Supongo que será aquí, en Ningguan. Info. Vale, cambié el idioma japonés, el de las voces, espero que se haya cambiado bien. Estoy jugando el mismo día que el capítulo anterior y el anterior, así que no tenemos misiones diarias ni nada. Lo que me interesa, recompensa de reputación en... Vale, vamos a ir a hablar con ella. ¿Dónde coño es? Supongo que por aquí a la izquierda, ¿no? O a la derecha. Creo que era por aquí abajo. Aquí es. A ver, Erta. Vamos a ver qué tal va esto. Cacerías, exploración, misiones... Aquí tenemos algo. Flores y las flores, vale. Eso está hecho. Al ladrón, limpiando el viñedo... No quedan muchas, ¿eh? Vamos a centrarnos en esto, yo creo. Peticiones... A ver, cacerías. Es que me dan bastantes moras, ¿eh? Vale, he aceptado esa. Va por tiempo. Pero es que el mapa no... Antes no me ha dicho muy bien. Cacería recompensada en curso. ¿Significa que ya la ha hecho? O algo me ha faltado aquí coger, ¿eh? A ver, espérate. Cuando estaba caminando. El templo de los mil vientos. El mago del abismo. Inmune al piro. Me marca aquí, así que debería ir aquí. Pero yo juraría que ya lo he matado. No sé, a lo mejor es que no lo he luteado o yo que sé. Cualquier cosa. Pistas en 10 minutos, vale. No veo pistas, la verdad. Hay algo que... Como es la primera vez que lo hago, hay algo que me estoy saltando. ¿Puedo hacer esto y usar visión elemental? Oye, ¿por qué no has saltado? Ahí veo niebla, pero ya está. Creo que fue aquí arriba donde me pegué con él. Un segundito. Aquí parece que hay algo. No, es una flor de mierda. Así que el mago Hidro vino hacia aquí. Me ha dicho eso al coger la planta. Ahí hay un tío. ¿Será este? No creo, ¿no? Hostia, estoy en la mierda de la salud. No, pero este no es un mago del abismo, creo. El suyo ya me lo cargué en su día. Y fallo, ¿sabes? A ver, no debería pegarme mucho con la gente. Porque ahora mismo lo que me interesa es buscar pistas. Puto escudo de mierda. Digo, lo mismo le puedo pillar de sorpresa, pero no. A ver, si vemos más pistas. Vemos una cocina ahí. 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 Yo no veo pistas aquí ni mierdas, ¿eh? Fue aquí donde me pegué con él. Aquí en esta charca. Pues no veo nada fuera de lo normal, no sé. Y aquí esto me lleva como para acá, ¿no? No estoy viendo nada, ¿eh? Un par de huevos ahí. No veo que me marque nada fuera de lo común. Cinco minutos, pues... Dice, busca pistas. Yo no veo nada. Por ahí abajo ya no va a ser, ¿eh? Templo de los mil vientos. A ver si desde aquí vemos mejor. Voy a subir a esta de aquí. A ver si, yo que sé, puedo ver desde arriba algo. Espérate, vete y baja. Que si no, no llegas. Es que ya os digo, no veo nada, ¿eh? Hay un pájaro ahí y ya está. No se ve nada. Bueno, esto pediré ayuda que me... Alguien que conozca que juegue el juego, que hay mucha gente, que me diga un poquito qué cojones hay que hacer aquí. Y mientras tanto vamos a hacer misiones y cosillas por ahí. Porque esto ya os digo que yo... Ahí veo lo de la cocina, pero no veo nada más. Lo suyo es que sea por aquí. Que es donde está todo el terreno. Puedo usar visión elemental así mientras planeo. Yo cuando he tenido que buscar pistas y tal, ha sido bastante distinto esto. El templo está aquí abajo. No creo que me digan que tengo que entrar, ¿no? Imagino que no tengo que entrar ahí. Vale, pues que le den a esto. Vamos a hacer misiones. Cacería recompensada. Es que lo mismo ya está en curso. Entonces, si ya está recompensada... A ver, vamos a hablar con la tía esta. No me queda claro si está hecho o... Bueno, me ha dicho que busque pistas. Oye, ¿y esto? Ah, esto es la taberna del Diluc, ¿no? A ver la tía esta. ¿En qué puedo ayudar? A tal, tal. Buscando. Buscando. 30.000 25.000 Podríamos probar con otra cacería. A ver si... Otra sale mejor. Pero bueno, me interesa más... Hacer otra cosa. Esto, por ejemplo. Solicitud de Glory. ¿Qué hay que hacer? Hace mucho que Warwick no me escribe una carta. ¿Le habrá ocurrido algo? ¿O es que se ha encontrado con alguna caballera por el camino? Estoy muy preocupada por él. Escuché que las semillas de diente de guión pueden llevar consigo los deseos. Pero lo único que he hecho es pedirle a otros aventureros que las esparzan por mí. Tal vez esa no sea la manera más sincera de hacerlo. Por eso esta vez voy a hacerlo yo misma. Si algún aventurero quiere ayudarme, que me traiga tres semillas de diente de león. Vale, pues es entregar tres semillas, ¿no? ¿Dónde está la Glory esta? Creo que tengo encima, ¿eh? Es tú, ¿no? Sí. No he escuchado esa voz antes. ¿Eres un viajero? Es ciega. Aunque no pueda ver si hay algo que pueda hacer por ti, dímelo. Sobre las semillas... ¿Viste mi solicitud y viniste a ayudarme? Muchas gracias. ¿Trajiste las semillas? Aquí están. Entregar... Las tres. Son semillas de diente de león. Muchas gracias. Acepta este pequeño obsequio. ¿Qué me das? La experiencia ya está, ¿no? Pues misiones bastante fáciles, ¿eh? Vale, vamos a pedirle otra misión. ¿Qué pasa si hago... Nada. Mensaje importante. Ataque descendiente. ¿Qué me da? ¿Una protogema nomás? ¡Qué ratas! ¿En qué puedo ayudar? A ver, mi reputación. Peticiones. Ah, vale. Son semanales también. Helen, ¿qué quiere? He estado cantando mucho últimamente, así que me duele bastante la garganta. Escuché que se puede hacer un té con flores dulces para aliviar el dolor. Si alguien quiere ayudarme, que recoja 10 flores dulces para mí. Aceptar misión. Vale, y puedo... ¿Puedo marcar otra? Ya comí mucha carne, pero mi fuerza no ha aumentado. ¿Es que no era la carne del animal adecuado? Si alguien quiere ayudarme, que me traiga 3 pescados a la parrilla de Mondad. Vale, a ver. Vamos a hacer primero la del té. Esto es entregar ingredientes y poco más, ¿eh? Por lo que yo veo. ¿Qué es? ¿La tía esa de ahí arriba? No sé si es la tía esa. Sí, esta es. Su puta madre. Me caigo. A ver, tú. Helen. ¿Puedo ayudarte en algo? Estaba a punto de empezar a tocar y cantar para proteger a Mondad. No puedo perder mucho tiempo. Usted le caería bien a 20. Sobre las flores dulces... Sí. Ah, no. Tengo 8. Vale, necesitamos más de esto. Dos más. Vamos a mirar a ver dónde se consiguen. ¿Dónde están? Flores dulces... ¿Son esas? No, tenía 8. Estas. Son fáciles de encontrar incluso en la oscuridad. Vale, pues vamos a ir a cualquier sitio y buscamos aquí mismo. Supongo que saldrán por aquí. Zeta. Y si no, pues todo lo que vaya viendo también lo voy pillando, por si acaso. Esto es menta. A ver si con un poco de suerte hay alguna por aquí. Esto es flor dulce, ¿no? Sí. Falta una más. Flor dorada. Flor dorada. Flor dorada. ¿De dónde sales tú? Que te reviento, ¿eh? Bola de fuego. Eh, ¿no me da condensado? Estafa. Pillamos vallas. Una flor dulce más me hace falta. Aquí está. Flor dulce. Vale, con esto volvemos. Y se lo entregamos. A ver, son misiones muy gorditas que se hacen semanalmente. Y vas aumentando reputación, así que sale rentable. De hecho, son de risa las misiones. A ver, Helen, tengo tus flores dulces. Sí, 10, entregar. ¿Cómo que...? Coño, entregar. Toma, aquí tienes tu recompensa. Las usaré para prepararte. Con suerte, eso me aliviará el dolor. Vale, y nos faltaba otra que era de... Este, el de Jack. ¿Dónde está Jack? Está lejos, eh. No está tan cerca. Podemos ir desde aquí. Desde, creo que el levantamiento era. Ahora mismo, lo que me interesa a mí es, sobre todo, ir haciendo cosas de estas que me den moras. Subir un poquito habilidad a los personajes, nivel. Mejorar armas. Vale, está para allá. 200 metros. Si encontramos alguna flor dulce de estas por el camino, también viene bien, porque nos hemos quedado sin ninguna. Que un poco dura el aguante, tío. A ver, recarga, venti, recarga. A ver, esa planta que no quiera pelea. Que no me apetece ahora. Menta de esta tengo que tener para aburrir, vamos. ¿Quién me ataca? Cuidado, cuidado. China. Menuda hostia. Joder, se ha caído para abajo. Muertecita. Está hacia... Bueno, no, si tengo que bajar. ¿Qué cojones? Es este, ¿no? El del árbol. Correcto. El baronil, Jack. Espérate que me atacan. Baronil. ¿Quieres pelea, eh, bicho? Los otros han dado que ayudar o algo. No, no, se quedan ahí mirando. Has empezado. Tres pescados a la parrilla, hostia. Solo eres un viajero, pensé que eras un gilicur. Sobre el pescado... Aquí tienes. Tres pescados. Tres pescados. Ah, sí, sí, tengo. ¿Cuál es peor? Este, pues te doy el malo, eh. Tres pescados. Huelen delicioso. Toma tu recompensa. Gracias por tu ayuda. No sé si esto hará que sea un hombre más fuerte. No creo. Vale, aumentamos nivel de reputación y... Una misión semanal. Completa tres peticiones ciudadanas. No sé qué le pasa al perro. Está ahí, venga, ladral. Vale, pues con esto hemos completado las peticiones diarias estas. O semanales, más bien. ¿Dónde coño era? Ah, no, vale. Digo, puedo robar ahí por la cara, pero no. A ver, hemos dicho que era... Me he perdido, a ver. En dirección contraria. Por aquí. Mucho caballero de favorius por aquí, pero luego lo hago yo todo, eh. Aquí la gente se toca un poco el nepe. A ver, Gerza. Dame cosas. Nivel de reputación, peticiones ciudadanas, tres de tres. Próxima actualización en cuatro días. Exploración. Eso está hecho. ¿Y por qué me pone 78% si pone que está todo hecho? Ah, no, 20, 40 y 60. Y si no lo he completado, ¿por qué me han dado ya la recompensa? Misiones. A ver, misiones. Bueno, las misiones las voy haciendo desde el menú y queda una cacería ahí. ¿Esto qué es? Botella atrapaviento. Planos detallados para fabricar una botella atrapaviento. Puede absorber la energía de los anemógranos. Anemógranos. Ah, vale, sí. Los bichos esos que vuelan, que los pilla a 20. Y liberarla cuando sea necesario para crear una corriente de viento. Pero esto, por lo que yo estoy viendo, son como habilidades todo el rato pasivas, ¿no? Eso está bien, porque así ya no tienes que llevar a 20. A ver, inventario. Esto. Usar. Botella atrapaviento, vale. Vamos a hacerla, a ver si tenemos los ingredientes necesarios. Y tengo una llave por ahí que me gustaría ver algún santuario de estos. A ver, ¿dónde están los que quedan? A ver si tenemos para hacerla. Botella atrapaviento o algo así era. Aquí no lo veo. Este es el que ya hice antes. Pero ¿de qué me sirve tener más de una? De nada, ¿no? No me sale aquí esto que estoy buscando, ¿eh? A ver si me lo he saltado. Guía de la libertad. ¿Esto para qué es? Ah, para mejorar al personaje. Caldera, tal, tal, insignia, daga, circuito. A lo mejor se tiene que forjar en vez de hacerlo aquí. Es que no tiene ni puto sentido esto. Yo aquí no veo nada de esto que he aprendido. A ver, voy a mirar aquí. No creo que sea comida, desde luego. Vale, no podemos pillar más recetas. Como no sé aquí, no sé dónde coño es. ¿Dónde puedo encontrar minerales? ¿Pero este por qué quiere minerales ahora? Reserva rica en minerales. Ah, vale, mira, te mandan ya los puntos. Pero bueno, esto lo marcabas tú y también era bueno. Marcarlo tú. A ver, Wagner, vete a tomar por culo. Quiero forjar algo. Botella atrapa viento, aquí es. No tengo para hacerla. Hostia, ahí pide 50 cristales, ¿eh? Es un poco mierda esto, ¿eh? Vale, es para atraer a los bichos esos. Pero realmente esto no es necesario, ¿eh? Además, con lo que te piden, no renta, ¿eh? No renta ni de coña, eso. Vale, vamos a seguir haciendo alguna misióncilla por ahí. A ver, si nos da tiempo alguna más. Huffman está muy ocupado limpiando el desastre causado por la tormenta. Ese mismo. ¿Dónde está Huffman? Está por ahí fuera. Vamos a esperar a que se recargue la energía, que no me quiero ahogar. A mí es que me gusta ir con el SIF ahí puesto ya. Buenas tardes, vengo a mataros. Antes de que ataques estás muerto. No me han dado recompensa. Barricadas. Fuera. Patrulla el área y destruye los obstáculos. Vale, me manda para allá. Es esa de allí, ¿no? Imagino. Coño, hay dos aquí con escudo, ¿eh? Bueno, la China ha muerto, pero no ha podido tirar el ulti. Eh, Toro, para acá. Nos mola bastante tirar la piedra esa. He gastado el ulti a lo tonto, ¿eh? Pero bueno, me apetecía. Elimina todos los monstruos y destruye el campamento, ¿vale? Está destruido, ¿no? ¿Qué más falta? Como no hay algo por aquí arriba. Está todo destruido. ¿Qué me estás contando? Ah, vale. Falta esta barrera, ¿no? Vale, ahora se ha cambiado el punto de dirección. Está hacia acá. Falta esta barrera. Joder, la Fissel. Cómo destroza, ¿eh? Mira ese paseando ahí sin inmutarse. La muerte ya, pesado. Destruimos todo. Una menos. Tirar una bola de estas es como dar ocho hostias. Más o menos. Alguna hostia menos. Muy bien. Nuestro trabajo aquí ha concluido. Regresamos a hablar con Huffman. Vale, a ver si puedo hacer viajes rápido. Que está a tomar por culo, me parece. Ah, no, está en Mosdat. No estaba ahí antes, ¿eh? Punto de teletransporte. Pues nos vamos para allá. Coño, le he saltado en la cabeza. Huffman. Área despejada. Ya no hay ni rastro de esas barricadas. Acepta esto como expresión de mi gratitud. Ah, vale, vale. No, he confundido al Huffman este con el varonil, ese no sé qué. Espérate, por ahí no es. Era por aquí, ¿no? No. A ver, ¿dónde cojones era? Era aquí abajo. Erta, he hecho todo lo que me has pedido. Misiones de Mosdat, trabajando después de la tormenta. Recogemos. Vale. Esto ya está. Peticiones hechas. Exploración es lo que falta. Y cacerías quedan también. Que esto tengo que ver cómo se hace porque no lo termino de entender. ¿Qué me dan en el siguiente nivel? Me dan dos cosillas. Sandwich de aventurero. ¿Y esto qué es? Diseño de tarjeta de presentación. Esto es una puta mierda, a mí eso me da igual. A mí dame cosas para el juego, no para... Que hablando de decorar. No sé ni qué tengo para decorar, a ver. Tengo esta roja que puse. Cambiar la tarjeta. Tengo esta que es la base y... Y esta que me la dieron... Sí, al completar un logro de esos. Y aquí, en cuanto a... Bueno, ahí no puedo hacerlo. Sería... Foto de perfil. Puedo poner de los que tengo, nada más. Puse a 20 por poner alguno. Vale. Ya tengo por aquí, por el inventario. Tengo una llave de estas. Que me gustaría usarla. Vale. Aquí ya podría comprar aquí... Algo de moras. Y insignias geo de momento nada. Esto debería quitármelo porque... Pero bueno, como no molesta lo dejo puesto. Vale, creo que había un santuario por aquí. Voy a mirar. A ver si no está abierto. Sé que por aquí cerca había un santuario de estos. A ver, ahora mismo no me interesa pegarme. Eh, veo un cofre. Ese cofre tiene que ser mío. A ver, os reviento en un momento. Tranquilos. He caído justo en el cofre, tío. Y no me ha dejado abrirlo, eh. No, por ahí no puedo. Por aquí sí, ¿no? No sube, leja puta. ¿Por qué no sube? Hostia, que de cosillas aquí. El hierro blanco este me viene muy bien. De hecho me viene mejor el hierro blanco que el otro. Aunque el otro, obviamente, también me lo voy a llevar, eh. Ya que está, no lo voy a dejar ahí. Coño, le estoy dando al puto botón y no... Ahora. Encima, la da con lag, yo creo, eh. Vale, tenemos cofre ahí arriba. Que ya sé cómo cogerlo, más o menos. No se ha caído nada, ¿no? Sí. Una pluma. Vale, yo creo que por aquí había un santuario de estos. Pero no estoy viendo ninguno, eh. No veo santuarios. No, con la actualización no habrán metido nada, ¿no? Para que se vea. A ver cómo vamos de gachapón. No tenemos para ninguna tirada. A ver, mapa. A ver si se ven los santuarios o... No, los dominios, ¿no? Y nada más. Yo juraría que por aquí había uno. A lo mejor me he desviado un poco y es más para allá. Vale, por aquí no vemos nada. A ver si desde aquí se ve algo. Bueno, desde aquí ya no porque... Eso es el límite del mapa. Ahí tiene que haber un geo de estos. Cofre. Dos cofres. Pues nada, vamos a pillar estos cofres y los iremos dejando por aquí ya, eh. Son inmunes, pero bien que se han hecho daño, eh. Al agua. Si consigo tirar a este... Lo mato directamente también. A ver si con 20 y con esto lo tiro. Con esto no, no, ni de coña. Sí, sí, para abajo. Pues la toma por culo. Vale, hemos visto otro cofre aquí abajo, si no me equivoco. Correcto. Vale, vamos a dar algún puntillo que otro. Tenía en el manual del aventurero. Creo que tenía que subir armas o subir personajes. A ver. Ah, no, aquí no. Eh... ¿Dónde coño? Manual del aventurero. Tengo que... Asciende tres armas a nivel 3. Y tres personajes a nivel 3, que no lo he ascendido a ninguno. ¿Qué es nivel 3? Supongo que subirle más del 50, ¿no? No creo que tenga ninguno más del 50. Subiré a Fisail, a la China y posiblemente a 20, a lo mejor. Así que hay que subir un poquito más a esta. Nivel 48. No tengo más, así que... F. Vale, voy a mejorar artefactos, yo creo. No, ahí no es. Personaje. Así me voy quitando artefactos del medio, porque tengo bastantes. Voy a mejorar los de Bárbara. Este, por ejemplo. Y nos quitamos mierda de encima. Nivel 3. Nivel 4. O sea, Bárbara yo creo que es la que mejores artefactos tiene y la tengo ahí, que no la uso. Nivel 5. A ver, dos estrellas. Coño, esto es nuevo también, ¿eh? Han puesto ahora de 4 estrellas. De 4 estrellas, no. Nivel 8. Todo esto son cosas que no me sirven. Esta que estoy fortaleciendo, obviamente sí. Nivel 10. A ver qué tenemos de 3 estrellas. Nivel 11. Creo que el nivel máximo es 16. Pero yo tengo una amiga que le he visto que tiene artefactos a nivel 20, ¿eh? ¿Será por el nivel o algo? Obviamente tiene más que yo. Yo estoy en el 31 y ya creo que está en el 40 y tantos o por ahí. A ver, 4 estrellas. Podemos añadir la pluma esta. Pero de momento no me interesa añadírsela. Bueno, pues se lo he subido a nivel 13, ni tan mal. Tiene las 3 de doncella guerrera. Este está a nivel 14, la rosa. Esto está a nivel 0. Y este es el que es el que acabo... No, ¿cuál es el que acabo de subir yo? Este, ¿no? No, el otro, coño. Este, ¿no? Nivel 13. El corazón este. Bueno, pues poco a poco. A ver, personajes, ¿qué tal van? No, pero es que aquí ya no sale el nivel. No sale el nivel, pero bueno. Me gustaría tener a Kiki. A este. O sea, mi equipo definitivo sería... Sería este de agua. Este sería... Formaría parte de mi equipo definitivo. Kiki también. Luego tendría a Diluc como DPS. Y el último... Pues no sé si tendría a Fizzle o a Raizor. Ese sería el equipo que me gustaría formarme. Mona también me gusta. Mona también me gusta bastante. Pero bueno, supongo que iría alternando entre estos dos. Si es que los consigo algún día. Pero vamos, los que estarían fijos serían Kiki. Como Healer. Sería la hostia. Diluc igual. Tampoco lo tocaba. Hombre, más adelante sacarán más personajes y tal, ¿no? Pero bueno. Diona también me gusta. Pero no creo que fuera alguien... Que fuera alguien que tuviera yo aquí para mantener mucho. Me cansaría rápido de ella. Kiki, Diluc. Tartaglia. Y Fizzle o Raizor. Son los que me gustan. Aunque... Raizor es DPS. Y Diluc igual. Kiki es Healer. Necesitaría un support. Seguramente me quedaría con Fizzle en vez de Raizor. Y usaría Fizzle de support. Bueno, ese sería el equipo que me gustaría tener. Que obviamente no tengo. Pues poco más, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.